les traigo una buena noticia vamos a escuchar qué es lo que decimos por aquí vamos a sacar un producto que compré en tan sólo 20 centavos si así como lo escuchaste 20 centavos pesos mexicanos bien lo que tenemos por aquí vamos a correrlo para acá vamos a sacar lo que compré en 20 centavos miren nada más es un bonito gatito tan sólo 20 centavos mírenlo aquí se los vamos a poner trae trae su cable trae su cable para conectar a un cargador vamos a ver qué más trae la refacción refacción es un humificador vamos a ponerlo aquí ahorita regresamos con ustedes no la puede creer tan sólo 20 centavos hablando de peso mexicano mire ya tenemos que un cargador tenemos aquí un vasito de agua para hacer la prueba vamos a ponerle vamos a ponerle agüita le vaciamos la agua ahí está bueno vamos a taparlo lo tapamos conectamos cargador ahí está miren ahí está y enciende color verde va cambiando de colores ahora vamos a probarlo a ver qué tal presionamos en la parte de atrás vamos a darle una vueltita ahora sí conectamos presionamos y ahí está ahí está el humificador miren no se alcanza a notar subimos lo bajamos poquito y ahí está amigos tan sólo 20 centavos nos costó nos da un gusto porque 20 centavos ni el pedido ni la gasolina de la moto miren ahí está el gatito quieren saber cómo obtener este esto en tan sólo 20 centavos nadie me está pagando nadie me paga para hacer publicidad ni nada pero ponle en aliexpress descarga en tu celular esa aplicación y ahí vas a ver que en tan sólo por suscribirte te van a dar cualquier producto que tú quieras tan sólo en 20 centavos bueno amigos vamos a destapar el siguiente pedido eran unas molduras para hacer silicón para hacer jabones vamos a ver qué trae lo destapamos este lo ponemos de este lado miren nada más ajay miren nada más para molduras para hacer jabones no sé para qué más cosas se puede utilizar pero tan sólo 20 centavos miren nada más 20 centavos ahí está tan sólo 20 centavos no lo puedo creer pero me da un gusto que con tan sólo 20 centavos hagas tus compras miren ahorita vamos a arrimar la cámara ahorita lo vamos a tomar de cerca vamos a poner este aquí vamos a poner el gatito humificador y ahorita regresamos con ustedes vamos a ver si se nota está echando por tan sólo 20 centavos vamos a pasar para acá vamos a tapar un poquito tan sólo 20 centavos amigos mírenlo ahí está para que vean cómo está echando el humito buen buen aroma le metes esencias vámonos con el siguiente tan sólo aquí tan sólo aquí me gasté 40 centavos una monedita de 20 centavos otra monedita de 20 centavos uno otro solamente debes de descargar la aplicación es tu primer pedido y aquí está el gatito de 20 centavos de 20 centavos no sé si se alcanza a notar el humo que echa no sé si lo alcancen a notar tan sólo con 20 centavos 20 centavos este otro también 20 centavos miren nada más es increíble como lo puedes obtener descarga la aplicación de aliexpress y por primera vez te darán este precio de aliexpress de aliexpress adiós un saludo de aliexpress de aliexpress un saludo de aliexpress